Música Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Yo soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Como ya sabemos, nuestro programa está orientado siempre hacia el propiciamiento del diálogo entre la agricultura, el desarrollo, los recursos naturales renovables. Y esta vez es el espacio para conversar un poco sobre la ciencia ciudadana o con alguna sinonimia particular que ya estaremos comentando con nuestros invitados especiales. Que es un espacio en el cual las instituciones académicas se relacionan efectiva y asertivamente con el entorno a través de propuestas que ayuden a solventar los problemas del mundo contemporáneo. Para el efecto, hemos invitado a nuestro programa de televisión a los compañeros de la unidad educativa LEMAS, Margarita Mestoy de Sánchez. Ellos son el biólogo Nelson Ramírez, quien es el profesor de las asignaturas, ya nos va a contar. Y a la señorita Nayeli Paulet Vera Andrade, en esta próxima titularse de bachiller en esta noble institución. Para comentar esta temática muy interesante que es la ciencia ciudadana con ciencia ambiental. Es importante que ustedes, amigos y amigas que nos ven y escuchan por este prestigioso medio, que la ciencia ciudadana es un abordaje multidisciplinario que a partir de la interacción de las unidades educativas se va a relacionar con el entorno. Es decir, con todas esas demandas sociales y laborales que en un momento determinado se tienen. Y como ustedes ven, la gráfica que estoy mostrando en sus pantallas es circular, es de forma permanente que interactúa para el efecto. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, venir a este espacio a conversar. Nelson, bienvenido. Tú eres profesor en LEMAS. Coméntanos un poco, Nelson, todas las materias que están a tu cargo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, actualmente estoy a cargo de la materia de química en la unidad educativa LEMAS. A cargo de bachillerato. Y en las cuales, como comentaba al inicio, la parte de ciencia ciudadana. Trabajamos en conjunto con la comunidad que prácticamente es la ciencia ciudadana. Me parecía que le decías demociencia. Sí, demociencia. Si hablamos de demociencia, tratamos de que no solamente hay un trabajo en conjunto entre estudiantes y en laboratorio. O quizás en algún desarrollo de proyectos obteniendo muestras. También es parte de que la comunidad nos ayude, sean partícipes de esta ciencia ciudadana y a su vez puedan conocer que no solamente dentro del aula de clase pueda desarrollarse este tipo de materias. Porque recordémonos que no solamente la química, también es parte de las ciencias exactas. Está la biología, está la física, está la matemática. La comunidad es multidisciplinaria. Claro, multidisciplinaria. Sí. Y de esta forma tratamos de concatenar cada una de estas materias. Muy bien. Un ejemplo que tenemos como abordaje dentro de la ciencia ciudadana son los huertos sostenibles que hemos llevado a cabo en lemas. Claro, y en los cuales han participado en los concursos que la Universidad Católica. Claro que sí. Y dentro de estos huertos sostenibles comenzamos desde el primer bachillerato a manejar lo que es la parte sostenibilidad. Muy bien. Nuestra compañera, en este caso la profesora Marta Jessica Rivera, comenzó junto con juntos, comenzamos con esta idea del desarrollo desde casa. Comenzamos estos huertos desde pandemia y llevar a cabo este tema sobre los cultivos, el manejo, el desarrollo en casa para que luego sea aplicable dentro del colegio. Así mismo manejamos también desde muy pequeños en la parte inicial, los niños comienzan también a regar las plantas, a interesarse por esta parte y los padres al ver que los hijos se interesan, hay una comunión entre todo este desarrollo de la ciencia. Claro, muy interesante y en eso es importante esa integración que se ha tenido con los estudiantes. Aquí tenemos a Nayeli que está terminando ya su bachillerato y está próxima a titularse en esta institución muy importante que tiene un abordaje muy responsable, digámoslo así. El hecho de que empecemos a preparar hombres y mujeres de ciencia que nos ayudan a solventar esos problemas que el mundo contemporáneo nos depara. Nayeli, ¿cómo ha sido tu experiencia en este proceso? Bueno, mi experiencia en este proceso la verdad es que yo desde pequeña estoy interesada en todo lo que es el ambiente, la naturaleza, el cuidado de la naturaleza y gracias a Dios mis padres me han apoyado en esto de los huertos y todo eso. Ya que anteriormente como mi profesor dijo que en la pandemia por lo que nos ayudaron los profesores a inculcarnos en hacer el cuidado de la naturaleza. En ese momento de la pandemia no podíamos salir ni por temas de seguridad, entonces por eso los profesores nos inculcaron de que cuidemos el ambiente, de que debemos cultivar, de que no todo se puede conseguir en los supermercados, de dejar tanto el consumismo y saber manejarse con el medio ambiente. Claro, quiere decir entonces que ese relacionamiento que tiene o ese compromiso, digámoslo así, que el lema ha asumido con el tema de la ciencia ciudadana o de emociencia o esta interacción importante que hace la unidad educativa con su entorno, en este caso ha sido desde el abordaje teórico práctico, desde una, digámoslo así, praxis educativa que de a poco ha integrado a estudiantes, a la familia de los estudiantes, a los profesores y ahora también a la ciudadanía, al entorno como tal. Claro, un comentario, cuando comenzó esto de la pandemia y las clases online, tratamos de llevar el laboratorio a casa. Un ejemplo es tal, de la práctica por ejemplo de los indicadores de pH, en las cuales comenzamos a trabajar, no había el indicador de laboratorio que nos puedan indicar, el pHímetro, entonces tratamos de que por ejemplo trabajen, anteriormente se trabajaba con agua de col y que el cambiar de color nos indicaba el pH posible entre ácido o alcalino de una sustancia, entonces eso llamaba la atención a los estudiantes entonces ella estuvo en esa base, entonces eso llamaba la atención, profesor, ¿por qué se vuelve rojo?, profesor, ¿por qué se vuelve azul? El porqué de las cosas, ¿no? Exacto, el porqué, y los padres se interesaban porque dicen, ok, explícame también, o se sentaban, me acuerdo yo, a escuchar las clases y tomaban con los estudiantes. Exacto, recordando un poco también de su niñez, ¿no? Claro, y lo interesante, porque inclusive ellos, siendo padres de familia, se interesaban por parte de las clases, entonces ellos decían, ya hiciste el agua de col, o mira que color cambia, pregúntale al maestro, ¿qué sale por ejemplo con el yogur?, ¿qué sale por ejemplo con la gaseosa, con la leche? Entonces, esa es la parte de segundo. Muy importante esta temática que estamos comentando y es de ese abordaje como institución educativa que han tenido en este tiempo de su práctica profesional en cuanto a la formación de los estudiantes. Esto es destacado sobre todo del hecho de que se ha logrado conjuntar hacia el término de la etapa del bachillerato, en un interesante abordaje, en una interesante propuesta, la cual vamos a estar comentando en el siguiente bloque, pero antes nos vamos a unos interesantes conversaciones. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía, seguimos con más de Mesas de Análisis, Agricultura y Desarrollo, hoy comentando sobre el tema de la ciencia ciudadana con ciencia ambiental, con nuestros invitados especiales, que son parte de la institución educativa LEMAS, Margarita Mestoy de Sánchez, ellos son el biólogo Nelson Ramírez y la señorita Nayeli Vera. Nayeli, desde la perspectiva de la unidad educativa LEMAS, se genera una propuesta, un abordaje que todos los próximos a titularse de bachiller converjan hacia propuestas en su trabajo de titulación. ¿Nos podrías comentar un poquito más al respecto? Claro, la propuesta que la verdad me la indicó mi profesor, que fue de esta zona, que es el Refugio de Vidas Manglares Silvestres, Morro, ya que dentro de esa zona se encuentran varios tipos de mangles y varias especies, entonces con mi compañera Micaela Oviedo decidimos poder darle más investigación acerca de los análisis que se encontraba dentro de la zona protegida, y entonces eso nos motivó a poder saber cuál es el motivo, por qué tanta contaminación dentro de esas zonas protegidas, y cuál es la causa y todo eso, de decirnos, preguntarnos con mi compañera de la zona, de saber un poco más acerca de las zonas que se encuentran. Encontrar las respuestas a muchas de las situaciones, como lo decía aquí nuestro compañero profesor. Y en ese sentido, los próximos a titularse de bachiller, todos generaron ideas, propuestas, abordajes, que de manera individual y o en equipos, en diadas o triadas, los propusieron a la institución como tal. Dentro de la institución, al abordaje de los proyectos de grado, actualmente, este último año lectivo, se trabajó en parejas, anteriormente habían sido individuales, dentro del abordaje del trabajo en parejas, se trató de que se hagan ciertas encuestas para saber de qué temas, qué macrotemas eran afín ellos. Por ejemplo, había macrotemas de ciudadanía, cuidado de la naturaleza, que en este caso es el componente de nosotros. Claro, que es justamente el tema del último bloque, que se generó luego un miniconcurso rápidamente en la Universidad Católica. Había otros que en este cambio, por ejemplo, el año pasado tratábamos con temas del COVID-19 y el desarrollo de la parte económica en el país. Bueno, eran algunos temas, y los chicos tenían dos opciones. La primera es que ellos un tema de interés, que ellos les guste y que quieran trabajarlo junto con su partner. Y en este caso, el otro era que el profesor, con su experiencia, le genere un tema que les guste. Por ejemplo, a Nayeli y a Micaela, bueno, ¿qué les gusta? No, maestro, nos gusta el tema de contaminación. Bueno, ¿qué les parece? Los manglares en el Ecuador actualmente se encuentran en constantes problemas antropogénicos, como tala de bosques, contaminación por metales pesados. Así es. Y les dije, bueno, generemos esto. Les gustó el tema, la idea, el lunar protegida. Sí. Y había inclusive datos de una investigación que se realizó por medio de una colega. Ya. Entonces, estos datos los utilizamos para que ellos puedan analizar y luego hacer la comparativa con la normativa ambiental vigente. Ya. Dentro del Ministerio del Ambiente, que actualmente se maneja. Sí. Pero se encontraron con ciertas sorpresas, que ella lo puede comentar. Claro, dentro de esas nos encontramos lo que son los metales pesados. Ajá. Pero la mayor causa, como dijo anteriormente mi profesor, son las actividades antropogénicas. Por esto de los desechos de aguas residuales domésticas, las industriales y también las agrícolas. Claro, porque es a diario, ¿no? Claro. Es permanentemente. La casa no es más limpia porque se limpie más, sino porque se ensucie menos. Exactamente. Muy bien. Entonces, encontramos lo que son los niveles de cadmio y mercurio. Ah, caramba. Dentro de cada cinco estaciones, que fue un análisis comparativo que nos ayudó bastante. Y entonces, podemos ver que, bueno, dentro de los resultados vimos que el mercurio en algunas zonas se sobrepasan los límites máximos permitibles. Y eso pasa luego a la cadena alimentaria, porque al estar presente en el entorno, necesariamente es consumido con algún otro organismo y ese a su vez entra a la cadena alimentaria y llega hasta nosotros las personas. Claro. Lo peligroso es que estos metales, por ejemplo, hablaba del mercurio y del cadmio, se acumulan y como usted dice, claro, la cadena tráfica, y inclusive llegan a biomagnificarse, es decir, suben deslabones en la cadena tráfica y terminan muchas veces nosotros afectados. Contoxicados, con problemas de cáncer y no sabemos la explicación. Exactamente. Y ha sido nuestro propio alimento que ha estado contaminando. Nuestro propio alimento que nos está... Nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Así ya. Sí, ahora, también se encontró, o nos encontramos en este caso, bueno, traté de que ellos la encuentren, aunque yo ya sabía lo que se iban a encontrar, era que, por ejemplo, para Ecuador no existe una normativa en metales pesados para sedimentos. Ah, caramba. No, solamente hay los estudios previos, pero se hacen las comparativas con normativa de suelos. Ya. Que en este caso es el TULSMA, que hasta el año 2015 fue la última actualización. Claro. Perdón, no actualización, salió y ha habido las posteriores actualizaciones. Ya, claro. Asimismo, los niveles máximos permisibles en partes por millón o miligramos litros para la calidad de agua. Y hay diversos criterios, tanto para criterios admisibles como para flora y fauna. Claro. Criterios admisibles para agua de riego, para agua de consumo humano y así. Y se trató de que ellas, más adelante, dentro del trabajo, sugieran que más adelante se hagan estudios y que esto nos ayuda a desarrollar las nuevas normativas específicamente para sedimentos, porque tuvieron que hacer una comparativa, pero con normativa internacional. Quiere decir que el trabajo de grabación, sería el trabajo de fin de grado de bachiller, no solamente fue desde la teoría, sino también desde la práctica. Hay una práctica real, hay una práctica in situ, así lo estamos reconociendo. Y en ese sentido es importante luego asignarle los méritos a todos y cada uno de los trabajos. Y en esa onda, este macrotema, cuidado de la naturaleza, de alguna forma fue llegado o llegó hasta la Universidad Católica y la carrera de Agropecuaria en la Facultad de Educación Técnica y se generó rápidamente un mini concurso para conocer estas propuestas y sobre todo destacar a las más interesantes y que tienen mayor perspectiva. En eso justamente es la temática de nuestro tercer y último bloque, al cual vamos luego de unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy hemos estado comentando sobre la ciencia ciudadana, con ciencia ambiental, con nuestros invitados especiales de la unidad educativa LEMAS, el biólogo Nelson Ramírez y la señorita Nayeli Vera. Ellos han participado en un espacio que se le ha denominado de propuestas para las ciudades y comunidades sostenibles que la carrera de Agropecuaria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil generó en días pasados. En este evento se presentaron tres proyectos, tres propuestas, tres trabajos de titulación de futuros bachilleres. Y entiendo han estado a cargo de Nelson Ramírez, Odalis Cosme y Denise Calderón como profesores y profesoras de la institución educativa. Y nos gustaría un poco comentar sobre este detalle, este abordaje que se hizo con cada una de ellas. La primera propuesta por Solange Estefanía Coloma Toala y Gabriela Sahara Muñoz Bonilla sobre la ocurrencia de fitoparásitos en especies forestales aledañas a la unidad educativa LEMAS. Coméntenos rápidamente, profesor, sobre esta temática. Claro, sobre esta temática. Esta temática nace primero como, bueno, en primer lugar la ciencia ciudadana, que es enfocada desde los pequeños en la cual trabajan no solamente con la parte de reciclaje, sino también ayudan a los huertos. Y también nace porque dentro del área, en este caso nuestro precursor, que es el ingeniero Víctor Hugo Calderón, tenemos el sueño, entre todos, tanto estudiantes, maestros, padres de familia, del desarrollo de este proyecto del Parque Educativo Ecológico LEMAS, y en las cuales dentro de esto nació una conversación, nació la idea de por qué si vamos a aplicar las normativas para que se pueda desarrollar este parque, es indispensable conocer qué especies forestales están aledañas a la unidad educativa. Ya. Entonces, sabemos de que hace, menos dicho, hay una investigación de que hay fitoparásitos que están afectando en los alrededores de Guayaquil. Ah, sí. Entonces, lo que hicieron estas señoritas es ver el porcentaje de afectación que tienen estas especies forestales, sobre todo nativas, y luego llevarlos a un cálculo para poder determinar cuál es el grado de afectación que tienen en toda esa área específica. Obviamente, no se analizó todo el área, se trabajó por transeptos, por puntos de muestreo, y una contabilización de lo que posibles afectaciones hayan tenido. Ajá, muy interesante. Eso es como que dice un abordaje para el entorno propio, inmediato. Claro, para que más adelante otros compañeros de UCHIRA puedan decir estos efectos. Estupendo. Luego tenemos a Adriana Valentina Mariscal Suárez y Jennifer Amelia Martínez Méndez, con el tema manglares, el impacto antropogénico y sus consecuencias. El caso de estos estudiantes hicieron, o este caso, recopilaron información de diversas investigaciones, sobre todo de conservación internacional, de la red de Ecuador que está trabajando con manglares, el plan nacional de manglares, y con un programa que se llama Mangrove Watch, que a nivel satelital podemos observar el grado de afectación. Exactamente. Y este programa nos permite conocer el grado de afectación que ha tenido el manglar desde 1996 hasta 2020. Muy bien. Entonces, ellos hicieron, vieron los porcentajes, inclusive pudieron determinar cuál es el factor antropogénico que más afecta a esa área. Acabe de recalcar que fueron áreas protegidas las que ellos escogieron. Ah, muy bien, muy interesante. Y ahora vamos con el proyecto ganador, en donde participó Micaela Nayi Oviedo Massa, hoy no nos acompaña, pero sí está Nayeli Paulet Vera Andrade. El proyecto es análisis comparativo de la calidad del agua del refugio de vida silvestre, manglares del morro y la normativa ambiental vigente en Ecuador. Adelante. Claro. En nuestro proyecto, como había comentado antes, se destacó en los metales pesados, pero solamente en dos metales pesados, que es el cadmio y el mercurio. Dentro de esos metales, lo que más afecta fueron las zonas, que fueron cinco zonas de punto de muestreo. También contamos con que nos ayudaron las dos normativas, que nos ayuda a poder hacer el análisis comparativo, en tanto en el agua como en sedimentos. Pero en este caso, la normativa... ¿Cómo era? La normativa ambiental del acuerdo ministerial 97A. 97A nos ayudó en lo que fuera el agua, pero también nos ayudó en los suelos. Pero, como cabe recalcar, que la normativa internacional, que en este caso fue la normativa canadiense, que nos ayudó sobre la vida acuática, el ecosistema acuático, nos ayudó en los sedimentos. Y entonces, así podemos sacar un mayor... ¿Qué probabilidad? ¿Cuánta contaminación hay dentro de las zonas que se encontraran en esta zona protegida? Muy bien. Qué interesante. Y bueno, cuéntanos cómo te sentiste al desarrollar esta propuesta, sabiendo que con eso te ibas a titular de bachiller. Sí, la verdad es que yo, desde un principio, cuando nos dijeron que elijamos los macrotemas y todo eso, yo lo que sí quería y en el agua era cuidar de naturaleza, porque más me interesa de todos los macrotemas que se encontraban dentro de... me interesó más lo que es el cuidado de naturaleza, y entonces me incentivo más a poder saber cómo investigar acerca de los lugares dentro de nuestro país, cuáles son los más contaminados y poder brindar la información a otras personas para que adquieran más conocimiento y así puedan aprender un poco más de qué. Muy interesante. Exacto. Muy interesante. Bueno, siempre el tiempo en la televisión es bastante corto. Y vamos a, en esta parte, hacer una invitación final, en su caso, profesor, a esos futuros jóvenes que quieren estudiar en una institución, en este caso, educación media, y en su caso, usted, que está ya por titularse de bachiller, y llamar a los jóvenes a incursionar más en estas temáticas. Vamos con usted, biólogo. Claro. Dentro de las nuevas promociones de esta prestigio de unidad educativa, buscamos que ellos se preocupen no solamente por la naturaleza, sino también llamados a que la protejan, a que generen más investigación científica, y sobre todo que sean precursores de esta ciencia ciudadana, que a la larga siempre va de la mano, porque va a colaborar no solamente con la comunidad, sino también con, asimismo, futuras investigaciones. Exactamente. Muy bien. Y su turno, Nayeli. Claro. También incentivar a los jóvenes, como había dicho, de adquirir el amor hacia la naturaleza. No solamente de, ah, es la naturaleza, hay que cuidarla, porque lamentablemente en unos años vamos a sufrir daños, tanto por las temperaturas y todo eso, en el aire, todo lo que hay, pero también hay que incentivar a los jóvenes de que, no solamente lo hagan porque tienen que hacerlo, sino también por el amor hacia la naturaleza, y poder tener, poder vivir un poco más de años en este maravilloso planeta. Claro, así es. Bueno, muchas gracias a Nelson Ramírez, de profesión biólogo y profesor de la unidad educativa LEMAS, Margarita Mestoy de Sánchez, y a su estudiante Nayeli Paulet Vera Andrade, a nombre del equipo ganador de este espacio de interacción entre la educación media y la educación superior, que la carrera de agropecuaria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, generó para este final del semestre B 2022. Como ustedes ven, es importantísimo que la academia, que la institución educativa, que el sistema educativo en términos generales, se preocupe de manera permanente por seguir gestando hombres y mujeres de ciencia, que son los que van a dar la respuesta a los problemas que el mundo contemporáneo nos depara. Gracias a ustedes por seguirnos semana a semana, por esos me gustan, las redes sociales, esas llamadas telefónicas y correos electrónicos que llegan a nuestro departamento de producción. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien.